¿Lobo está? Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Estoy tratando de levantarme. ¡Uy! Lo despertamos. Y eso lo pone de muy mal humor. ¡Está enojado! Gritó el zorrino. ¿Estás seguro? Dijo el chanchito. Segurísimo. Es un cascarrabias. No, no me levanto nada. Mejor sigo durmiendo. ¡Riii! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy lavando los dientes. No sabía que los lobos se lavaban los dientes, dijo el cerdito. Sí, se hizo un ultra blanqueado para que sus dientes parezcan más blancos y filosos. ¿Blancos y filosos? ¿Estás seguro, zorrino? Segurísimo. ¡Qué detallista! ¡Ay! ¡Frescura de bosque para mis dientes! ¡Ay! 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 ¡Pica, pica, pica! ¿Por qué la mente extra fuerte es tan picante? Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? ¡Me estoy vistiendo! Dice que se está vistiendo, pero... ¿Escuchaste al cerdito lo que gritó antes? Dijo la oveja. Creo que decía pica, pica, pica. No, escuchaste mal. Decía pizza, 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 dijo el zorrino. ¿Estás seguro? Preguntó la ordilla. Segurísimo. ¡Mmm! ¡Qué rico! Se relamió el cerdito. ¿Dónde está mi calzoncillo con autitos? ¡Acá está! ¡Es mi preferido! ¡Estoy muy elegante! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? ¡Estoy hablando por teléfono! ¿Cómo? ¿Le pusieron teléfono? Gritó la lechuza desde una rama. Sí, también internet con banda ancha, cable y radio AM, le respondió el zorrino. ¿Estás seguro? Segurísimo. ¡Qué moderno! Volvió a gritar la lechuza. ¡Tía Paquita! ¡Mi lobito preferido! ¿Cuándo vas a venir a visitarme? Extraño tus milanesas y tu guiso de mondongo. Pronto estaré por ahí. Estoy esperando que tu tío me arregle la bicicleta. Tía, tengo que cortar. Me están llamando. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? ¡Me estoy peinando! Sorrino, ¿desde cuándo se peina el lobo? Preguntó el castor. Desde que se cree famoso. Famoso, famoso. Famoso, ¿estás seguro? ¡Segurísimo! ¡Qué exagerado! Gritó la lechuza desde su rama. Todavía no estoy listo. Todavía no estoy listo. Tengo que pasarme el peine fino para los piojos, el secador de pelo y el gel para pararme el copete y parecer más alto. ¿Lobo está? Otra vez me están llamando. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Estoy desayunando. Debe estar comiendo la pizza. ¿Te acordás cuando gritaba pizza, pizza? No creo, ardilla. Yo siento olor a huevos fritos, tostadas y saumerio de frutos del bosque, dijo el sorrino. ¿Saumerio? ¿Estás seguro? Insistió la ardilla. Segurísimo. ¡Qué aroma! Suspiró el chanchito. Me voy a preparar un desayuno livianito. Tostadas, huevos fritos con panceta, chocolatada y licuado de ciruela, kiwi y banana. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? ¡Sí! ¡Hola, lobo! ¿Jugamos en el bosque? ¿Están seguros? ¡Segurísimos! ¡Segurísimos! Adiós